Vamos a ver cómo se hace una perspectiva cónica sin fugas. Es verdad que aquí hemos puesto fugas, pero para verificar que está bien, pero realmente no hacen falta las fugas. El blog se llama perspectiva-sin-fugas y luego, como siempre, .blogspot.com Bueno, simplemente colocamos la figura en planta y alzado. En planta es un cubo, o bueno, un prisma parece, ya que es algo alargado, no es un cuadrado exactamente. Y en alzado tenemos esta forma verde con estas dos caras que se ven aquí y aquí. Bueno, pues necesariamente la perspectiva de este punto, un vértice cualquiera, pues sobre este plano de cuadro habrá que alinear el punto de vista que queda aquí abajo con ese punto. Y en el punto de corte del cuadro nos da la perspectiva de ese punto. Resulta que el punto de vista se proyecta aquí a esta altura, que es por donde pasa el horizonte, aunque tampoco lo necesitamos. Entonces, también podemos decir que si hacemos lo mismo aquí arriba, alineando ese punto, que es el punto principal, proyección del punto de vista sobre el cuadro, proyección ortogonal, si alineamos ese punto, que era este, en alzado ahora con P, pues tenemos esta línea, ¿no? Entonces, aquí teníamos esta línea y la intersección. Hacemos una vertical y corta esta línea según este punto. Bueno, pues esa es la perspectiva del punto. Si hacemos lo mismo con todas las líneas de la figura, pues obtendremos ya la perspectiva de ese cubo ahí, ¿no? Que, por tanto, no es necesario. Si hacemos lo mismo con este punto, alineamos punto de intersección vertical y alineamos ese punto con P, ¿no? O sea, ese punto tiene la proyección aquí y lo alineamos con P, entonces la intersección de esta línea con esa vertical nos da ahí la perspectiva del punto. Si AM sigue esta dirección, seguirá esta dirección hacia esta fuga. Por tanto, al prolongar esta línea cortará ahí en el horizonte u horizontal sobre P', ¿no? Pero bueno, ya digo que no necesitamos ni el horizonte ni necesitamos las fugas. Lo que pasa es que, claro, esto nos hace líneas, pues, concurrentes en un punto y es mucho más preciso utilizar las fugas que hacerlo por este método, ¿no? Pero digamos que es un método directo donde realmente los puntos que son perspectivos de otros están en la intersección sobre el cuadro. Y lo mismo, este punto está sobre esta línea. Por tanto, la vertical que viene por aquí nos define ahí ese punto, ¿no? Y lo mismo, este punto está sobre esta línea.